Nadie lo sabía, pero resulta que el abuelo solía escribir palabras para lanzarlas contra el viento y ellas caían quemando lagre y agotando el silencio y así conseguía llenarlo todo de luz y que yo no tuviera miedo de la oscuridad y de los fantasmas porque sus manos eran fuertes como para cerrar un abismo y ni su sombra, engrandecida de perspectiva, lograba hacerle justicia Olía a tabaco de pipa y a menta pero en ocasiones también olía a otros mares lejanos allá donde creyó construir una esperanza en mitad de una tierra inhóspita Sus ojos eran de un color negro tormenta que amenazaban con arrasar toda una humanidad y su piel, seca pero curtida Amanecía siempre agrietadas cicatrices de batallas pasadas, perdidas, sobrevividas de esas que marcan un antes y una eternidad Callado y hasta retraído en ocasiones levantaba una ceja se mojaba los labios y señalaba con la mirada al horizonte musitando a Ritmi con una letanía de oraciones que aprendió de joven y ya no consiguió olvidar de anciano y a mí me encantaba observarle escondida tras la puerta mientras él froncía el ceño y maldecía iracundo a políticos y dramaturgos todos a uno sin distinción pertinente que raspeaba más de lo apropiado y se bebía el vino apuñado y a solas en aquella silla de madera donde ya no se sienta nadie el abuelo no conoció la palabra miedo ni el sabor a medicina ni el dolor en sus huesos simplemente se fue y no nos dijimos adiós ni vio caer mi lágrima ni yo retuve su último abrazo pero meses después encontré su viejo cuaderno aquel donde solía escribir palabras para lanzarlas contra el viento y cuando vi aquella frase supe entonces y por primera vez que era poesía y que sentimiento gracias